¿Qué es la bolsa biodegradable? Estamos trabajando con María Eugenia Estefanía, concejal también. Ella tiene un contacto que podemos traer desde Buenos Aires, una máquina para fabricar las bolsas nosotros acá. Es una bolsa biodegradable, que en un primer momento sería una bolsa que saldría en dos colores, con las instrucciones de cómo separar la basura y los días que se saca cada bolsa. O sea que estaríamos solucionando dos problemas, porque tenemos muy poca conciencia, tiene el vecino en sí, de separar la basura. Y nosotros hemos estado en la planta y realmente es lamentable que, tenido un potencial tan grande como podemos tener para fabricar compost, como para separar lo que es reciclable, que llegue todo mezclado y los pibes lo tienen que separar ahí, realmente es lamentable. Así que es una iniciativa que en una primera instancia vamos a trabajar con esas bolsas y después vamos a hacer inspecciones barriales, una campaña de conscientización y después controles barriales para que la gente empiece a separar la basura, que no es tan difícil. Digamos, es más que sencillo. Es únicamente cambiar de tacho. Es lo único que tenés que hacer y bueno, estás colaborando con el municipio, con el medio ambiente, estás colaborando con el futuro de tus hijos. Y agarrás la bolsa negra y ya se hizo un negocio con respecto a la bolsa negra, porque te das cuenta que está carísima, que hay demanda, que no hay cantidad, no estamos separando por colores, no sabemos si lo que estamos sacando son los recibos del patio, si es las cosas del quincho, si son... no sabemos. Entonces, para hacerlo bien vamos a fabricar una bolsa biodegradable, amigable con el ambiente, que tenga un bajo costo y la vamos a producir nosotros. Todavía no tenemos determinado cómo vamos a hacerlo, si va a ser cooperativa de trabajo, si se va a fabricar desde el municipio. De hecho, si fabrica desde el municipio no la podemos comercializar, así que todavía estamos trabajando sobre esa parte.